¿Vieron la chilena de Suárez hoy, Javier? ¿La vio? Sí. Media chilena, ¿no? Lo que más me asombra es que lo hace con su pierna y nábel, con la izquierda. Que por ahí, la única manera de poder anotar en ese momento era así. Lo consiguió por su fantástica técnica individual. Neymar, Messi y Luis Suárez vuelven a anotar y el Barcelona golea. Gran Madrid-Barcelona en la final en Berlín. Esperemos, ¿ah? ¿Querán algunos? Creo que 8-0 metió el Bayern el sábado. También al Hamburgo, ¿no? Y el Chelsea estaba bien, ¿no? Todavía falta mucho. Falta mucho. Ya el Atlético ya va preparándose a Berlín. Yo veo al Bayern. Yo creo que el año anterior fue el año de adaptación de Guardiola al fútbol alemán. Y yo creo que este ya tiene el equipo. Le gana a este Barcelona-Enrique que está en su adaptación. Sí, no. Para mí le gana. Y le gana a Gran Madrid de Bayley. Está grabado, está grabado. Yo te digo la verdad. A ver. ¿Cuál es el miedo, Alex? Esto es bávaro. Esto es bávaro. Ven a Bayley, a Cristiano Ronaldo. Y de Brasen. Le pusiste la blanca. No, no, no. Soy fanático de Gran Madrid. Soy fanático de la Juventus. Vamos a lo que venimos. Como diría Cheve Luz. Hoy vamos a regalar este Samsung Galaxy A5. Tiene un valor en el mercado mínimo de 400 dólares. Tienes que seguir la cuenta Twitter, arroba el marcador TV, arroba Samsung PTY. Tienes que escribir. Tienes que mandar una foto, un selfie, viendo el marcador en vivo. Estamos en vivo con el hashtag Samsung Galaxy A. Aparte, la cuenta Twitter de Samsung Galaxy, PTY, arroba el marcador. También tiene que estar posteado. Tiene que ser un selfie original, carnavalero. Pero tiene que aparecer en fondo de tu selfie la pantalla que estás viendo COS y estás en vivo con el marcador. Te lo vas a llevar al final del programa. Por redes sociales anunciaremos el ganador. Nos metemos en la jornada número 6 de la Liga Cableonda. Una jornada que para muchos pasa desapercibida, pero acá no. Estas son las jornadas que la gente ni se acuerda quién metió gol. Vamos a arrancar con este partido de la Chorrera para Alexander Da Silva, que estuvo de cumpleaños el viernes. Viernes 13, Alexander. De terror su viernes. No, no, no fue nada de terror. Fue bueno, mira. San Francisco recibía el Chorrillo del Puchito Medina. El candidato de Alex Da Silva. ¿Cuál? El Chorrillo. Tienes a Chorrillo Sporting Plaza. Te vi hablando con los profes también. Y ahora al San Francisco. A partir de hoy creo que el candidato Alex cambiará, me parece. No. Sería azul y rojo. Yo creo que sí. No, yo dije Sporting al principio. Yo creo que el Sporting todavía. Faltan mucho, Ronnie. Faltan mucho. Puedes cambiar la apuesta. Muy buen. Yo me quedo con este partido y se lo mencionaba a Javier Einstein. El duelo personal entre Pedro Llanine y Rigoberto Esquivel en la zona del mediocampo me gustó muchísimo. Dos sub-23. Sí, muy bueno ese duelo. Los dos prácticamente no se dejaron. Y hay una jugada donde hace una esquivel arranca y un cabezazo de Sergio Moreno en el primer tiempo que puede haber sido el primer gol para este Chorrillo. Lo del Chorrillo apostó Julio Medina tercero para que no lo atacaran por fuera. Aprobó con Benze y con Raúl Fonseca en el andarivel en la izquierda para evitar la subida de Palacios de aumento a Erwin Zorrilla. Que era el jugador del San Francisco que se aproximaba por ese sector. Me parece que lo del San Francisco equipo quizás no te llega a 10, 15 ocasiones por juego, pero la que te llega termina anotada. Sé que me odias, tienes tus razones con los nuevos tacos F50 de Adidas. Acabo con tus sueños, te dejo sin defensas, parpadeas y ya no estoy. Los nuevos tacos F50 de Adidas dejarán el balón en el fondo de la red. Búscalos en las tiendas Adidas Performante Multiplaza al Brumont y deja al contrario odiándote con tus nuevos tacos como lo hizo hoy Luis Suárez. Javier Einstein. Sí, vemos que el Chorrillo vuelve a la línea al 4-4-2 con el que Julio Medina fue campeón. Pero acá vemos que el cuarto centro consecutivo que sacan desde la derecha al equipo de San Francisco y llega Martín Gómez por sorpresa por la banda izquierda. Para mí acá lee muy bien el partido de Arias Tempel en el sentido de que ve. Después de la pulsión, ¿quién queda jugando como extremo derecho para el equipo del Chorrillo? Humberto Huar, un delantero que no tiene oficio para marcar y bajar con el lateral. Y ahí baja solo Martín Gómez, sin persecución en la marca. No cierra Josef Flores y termina definiendo de volea. Aquí vemos el gol del chiricano Martín Gómez para el 1-0, el único tanto del partido. Pero decir que aquí... Tiene que ser. Esto en nuestra casa, se tiene que ganar en nuestra casa, se tiene que respetar. Moquita Sánchez y ya creo que con estos partidos que tenemos aquí lo han demostrado. Sí, un partido sufrido, ¿no? Sabíamos que era un rival fuerte. Venía de pegar una goleada, ¿no? Y sabíamos que iba a ser un partido difícil. El equipo se planteó, intentó. Esperamos que nos ayudó la salida de Benítez. Bueno, la supimos aprovechar y bueno, creo que el equipo siguió manteniendo la pelota y pudimos llegar y anotar ese gol. Estos partidos ante Chorrío se han vuelto candela, ¿no? Desde la última semifinal. Ahora este duelo aquí también muy trabado, muy golpeado. Martín. No, creo que es un partido típico, ¿no? Nadie quiere regalar nada. Todos quieren los tres puntos, ¿no? Y creo que es del partido nada más. Son cosas del partido y bueno, cada uno disputa su partido de esa manera. Martín Gómez, el hombre. Quería anexar a usted algún comentario. Sí, el tema de la expulsión de Eduard Benítez, porque cambia con esa expulsión la doble a María, que para mí un poco rigurosa por el tema de que está discutiendo. Entiendo lo de Ahmed Sánchez, porque ya lo había hecho el partido anterior con Julio Castillo. Con Julio Castillo. Que prácticamente lo expulsa de la misma manera. Roja, sigue discutiendo. A María, sigue discutiendo. Otra vez a María. Pero me parece que no está midiendo con la misma vara, porque entiendo que aquí los jugadores ponemos están reclamando mucho. Pero hazla con los dos equipos. Siento que lo hizo solamente con el Chorrillo y no con el San Francisco. Porque muchos jugadores de San Francisco también estaban discutiendo y recriminando en la cara y no hacía lo mismo de Ahmed Sánchez. Ronnie, segunda victoria consecutiva del San Francisco como local. ¿Sabes? ¿Hace cuánto no ganaba dos veces el San Francisco en local? Es 2013. Le ganó el Río Bajo y el Araunido en ese entonces. Falta ver cuando se vayan los sub-20 para el Mundial cómo va a quedar San Francisco también. Un equipo que le costaba mucho ganar como local. Fíjate. No deje que Gary disfrute las dos victorias. No, no, espérate. Mira lo que le han aportado. Ah, ok, perfecto. Richard. Zorrilla. Zorrilla. Justin Simons. Le han aportado muchísimo. Y no está Johnny Ruiz, ¿no? Johnny Ruiz no está. Está golpeado. Pero entonces le están aportando muchísimo también. En la recta final del torneo, la competición de la sub-20 también va a ser punto importante para los equipos. Y si no estarán en la sub-23, aparte... Se te va Janine. En la 23 Janine va a estar. No, Janine solo sería el San Francisco. Y porque Rodrik Miguel tampoco ya está por arriba. Exacto. Vamos a seguir analizando la jornada que si no se nos acaba el tiempo y tenemos mucho que charlar. En el día de hoy tenemos invitados especiales. Vamos con este partido. El Chepo contra el Tauro, que se jugó en el estadio. Romel Fernández, Valdez del Chiri, Porfirio Ávila, Fernández, Linton, Duque, Welch, Olmedo, González, Chase, Papachán, Nilsson, Espinosa y Ricardo Romero. En la titular de Jorge Santos, el técnico de los Tigríos de Chepo. Tauro, Melgar, Vélez Pérez, el pistolero Garcés, Amir White, Dixon, Córdoba, Pinción Mena, Giancarlo Vargas y Bernardo Palma, el hijo del viento. Así salía el equipo de Alfredo Poyatos. Vamos a la cancha. ¿Qué ha acontecido en el Romel Fernández? Que pareciera ya Alexander La Silva, José Ángel Rodríguez, la crónica de un resultado anunciado. Tauro va ganando y adivine qué. Increíble. Tauro termina empatando. Pero antes de continuar con esto quiero recordarles a todos que MM Engineering innovando electricidad, diseño eléctrico y desarrollo de proyectos. MM Engineering y orgulloso patrocinador del Chorrillo FC. Vamos con acciones de este partido, José Ángel Rodríguez. Sí, para mí el mejor jugador del LP fue hasta el momento Amir White. Parece que lo cambiaron, no sé. Llegó a tener... ¿Lo llamamos para Ecuador? Una reconversión futbolística lo de Amir White. Diné y Tobago, ¿no? Costa Rica. Pasa a paso, Rony. Pasa a paso. Pero tiene que mantener este ritmo Amir White. Amir White que San Francisco un tono gris y acá con el Tauro la está rompiendo. Necesitaba un cambio de aire, José. Ya eran muchos años en el San Francisco. También el hecho de que él no quería renovar contratos, quería más dinero. Y los últimos partidos en San Francisco no contaban con él. Creo que le ha hecho muy bien. Porque cuando sales por ahí, no por la puerta grande de un equipo, buscas revancha y vas con toda la motivación a otro equipo. Me parece que muy buena temporada está haciendo Amir. Bien. Vamos a seguir analizando este partido. Que terminó, obviamente, como decíamos, con un empate. Yo les recuerdo que disfruta tu verano con Telemetro Radio, tu emisora. Escúchanos en la capital con 104.3 disponible. El app de Telemetro Radio en Google Play y también iTunes Store. Telemetro Radio 104.3, tu nueva emisora. Parte de tu vida. Lo del Toro es increíble. En el tema de capacidad de cerrar partido. ¡Epa! Había sucedido en este mismo escenario la… ¿Viste la entrada de Vargas? Sí, era. Había un contacto dentro del área. Aquí la alargó mucho aquí Welch, ¿no? Pero con una plantilla muy corta, no me canso de decirlo, excelente. Trabajo de Jorge Santo con este Chepo que se perfila para estar en semifinales. Jugó Jimmy de Gracia el partido contra Plaza Amador y de ahí en adelante Melgar titular. Fue para cumplir… Sí, fue para cumplir ante una posible transferencia del jugador. Pero me quedo con aquí… Bueno, aquí vamos a ver grosero lo de Chiri Valdés, ¿no? Y otro jugador sub-20 que tanto hablamos de la sub-20. Gol de Jesús Araya, esto fue… Primer gol en primera para Jesús Araya. La última jugada en el descanso, ya se venía el descanso y el primer gol del Tau. Muy mala la salida del Chiri. Esa es la voz de Bailey, ¿no? Ese es. Luis Carlos Bailey. También, si hablamos de reconversión futbolística de Mirguay, creo que también pasa por el mismo tema de José Pinzón. Se carga al equipo de momento cuando tiene que generar, ya sea por la banda izquierda, perfil cambiado por la derecha. José Pinzón que normalmente del Sporting, digamos que jugaba por dentro. Ahora quizás cumpliendo otra función y lo hace de buena forma, el hermano de Darwin. Y está Murillo, que también… Y la Roja. Edgar Murillo es muy buen jugador. Roja para Kenneth Chase. Roja para Kenneth Chase. Y aquí sí vemos el tema de discusión muy, muy bien, ¿no? Porque queríamos que le sube la mano. Y creo que vamos a ver siguiendo si esto es algo que los árbitros van a seguir implementando. Perfecto, cuando vemos el… José Kelly, el árbitro. Otobol de Juan de Dios, ¿no? Juan de Dios Ferre. Sí, Juan de Dios Ferre. Pero también yo creo que era hora que los árbitros se dieran respetar. Pero espero que sean todos los casos, no según la camiseta. Exacto. Ahí es donde… 90 más 4. Increíble lo del Tauro. Una lágrima, como bien apó usted, José Ángelo del Tauro. Viera la cantidad de tarjetas amarillas. 5 para el chef. La capacidad de no cerrar los partidos, de no entender cuándo tiene que cerrar un partido. Había pasado con el Sporting, 90 más 2. La nota Jesús González, ahora con el… Con Plaza también, ganaba 2 a 0 el Tauro. Sí, Buitrago al minuto 62, anóta el empate. Con San Francisco también estuvo en ventaja el equipo de Tauro Poyazo. La evaluación del Tauro del empate en los últimos minutos. Vamos a seguir analizando esta jornada 6 de la Liga de Cable Onda. Una jornada que se dio mitad de semana, todo miércoles, 8 de la noche. Para el Tauro, 18 minutos. Ismael Díaz. 18 minutos. Creo que al panameño lo de Ismael Díaz con el Tauro poco le importa. Importa al albinegro. El panameño lo que le importa es lo que hace Ismael vestido de rojo. ¿Sabes por qué? Porque Ismael en el Tauro no es para nada lo que hace Richard en el San Francisco. Richard vestido de rojo, vestido de monje. Es otro Richard. Es la figura del equipo. Es la figura del equipo. Y es el conductor del San Francisco. Con Pipino ahí al borde de la línea. No es el jugador. Porque el sistema de Pipino es muy distinto al de Gary Stempel y Richard. Juega muy distinto en uno y en otro, obviamente. Rinde así y rinde asado. Juegan para Richard. Tenía Javier Ainsa en titularidad para Sanjur. Lo comprase Topera. Titular. Textauro. Los dos partidos que no jugó Sanjur terminó perdiendo la alianza. ¿Qué pasó en este partido Javier Ainsa? Usted que estuvo monitoreando todas las plataformas de los duelos. Se habló mucho del Sporting que acechó, que acechó, que mereció ganar. Pero al final merecer es una palabra simplemente. Desgraciadamente no es el que merece, sino el que mete los goles. Le faltó contundencia y por ahí un poquito de suerte al Sporting. Fiel Escobar estrella un remate en el poste. También lo hace Aldair Paredes, que ha venido muy buen ritmo del fútbol de Guyana. Aldair fue clave contra el Tauro para poner el pase entre líneas. Recibe entre líneas, perdón, y pone el pase en profundidad para González. Y en este partido también hizo oficio de su buena pegada. Había jugado ya 45 minutos el domingo con la selección y acá titular, al igual que Eric Davis. ¿Qué jugó todo el partido con el equipo de Hernán Darío Belillo Gómez en Carson ante los Estados Unidos? Sé que me odias, tienes tus razones con los nuevos tacos F50 de Adidas. Acabo con tus sueños, te dejo sin defensas, parpadeas y ya no estoy. Los nuevos tacos F50 de Adidas dejarán el balón en el fondo de la red. Búscalo en las tiendas Adidas Performant de Multiplaza Albert Mall y deja al contrario odiándote con tus nuevos tacos. Y disfruta tu verano con Telemetro Radio, tu nueva emisora. Escúchanos en la capital, 104.3 disponibles en el app de Telemetro Radio, en Google Play y también en iTunes Store. Telemetro Radio 104.3, tu nueva emisora. Aparte de tu vida, escucha también el marcador radio de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes por Telemetro. El 23 de este mes de febrero arranca el marcador simultáneo por costos de 3 a 4. Vamos a analizar un poco de este partido, Javier Einstein. ¿Qué más podemos agregar de este 0 a 0 en el Cascarita Tapa? Bueno, un poco de lo que hablábamos en la introducción. La buena pegada del Darío Paredes para abrir la cancha que llega Fiel Escobar y la estrella en el travesaño. Yo creo que el Sporting está jugando bien, las cosas pues no se le están dando, pero para mí es muy difícil que el Sporting termine en la parte baja de la tabla. Yo creo que el Sporting va a levantar, tiene un muy buen entrenador, tiene un gran grupo de jugadores. Acá vemos el remate de Aldair Paredes. Yo creo que tarde o temprano este equipo va a levantar. Este equipo tarde o temprano levanta por la calidad técnica individual que tiene este equipo de la mano de Chalate. Pero también tiene que meterla, como habló bien Javier, no tiene contundencia. Pero vamos a ver una jugada que lo salva el arquero en Mosquera. Sí, también. Fácilmente pudo ver si iba a esos tres puntos del equipo de Alianza en la contra. En la contra sobre Romy Chibay. Exactamente. Pero tiene que meterla. Me acuerdo Chalate hablando de más de 15 tiros al arco. Pero si no los mete, miren hasta dónde llegan los laterales. Eric David de derecha. Prácticamente un concierto de llegada del Sporting. Pero, si no me equivoco, este es el primer partido que al Sporting no le marcan. Y es el primer partido que vuelve Fidel Escobar a jugar con el equipo del Sporting. Y le hacía mucha falta a Fidel en la saga central. Y una vez que te estabilizas atrás, que tienes el cero en tu arco, es más fácil poder preocuparte por la contundencia. Y la garantía que te da Fidel también. El Sporting es un equipo que en las fechas anteriores siempre le marcan de a uno, le marcan de a dos. Es complicado. Es el único equipo en el torneo que no ha ganado. Cinco empates, una derrota. En ronda regular no gana el 18 de octubre, cuando le ganó Alcai. Se erró bien el torneo pasado en ronda regular. ¿Quién le ganó? Alcai, el 18 de octubre del año pasado. Escuchamos a Chalate, a Mario. Va a tener una posibilidad enorme de poder ganar. Esta noche fue un 80% que tuvimos al frente del marco, no la pudimos meter. Pero igual hay que seguir trabajando y hay que seguir insistiendo en ese pequeño detalle para poder invocarla. Hoy no llegó, hoy no llegó. Los otros partidos han llegado, pero no hemos tenido la solvencia y la solidez atrás. Bueno, hoy está la solidez atrás y bueno, se intentó, se buscó, pero no llegó. Pero sí me voy satisfecho por el desgaste, la entrega, la actitud de los muchachos que realmente quisieron ganar. Quisieron, buscaron por todos los medios. Y bueno, acá seguimos sin ganar, pero igualmente seguimos intentando para poder ganarlo. Es muy bueno porque se sacó un cero a un equipo que sinceramente es un rival directo. Y lo importante es sumar, en esta tabla como está de apretar, lo importante es sumar, sumar y mejorar porque el campeonato, pues le faltan 12 fechas. Entonces estamos muy tempranos en eso. Deberíamos de trabajar un poquito estos 10 días y aprovechar estas fiestas cuando todo el mundo piensa como hice de parranda y nosotros como profesionales vamos a seguir trabajando común y corriente. Siguiendo la línea de Lopera, aquí estamos, en vivo, ¿no? Acá se trabaja. ¿Usted culequeó? ¿Ha ido a culequear o irá mañana a culequear? No, no, no. ¿Usted, José Ángel? ¿Usted, Alexandra Silva? Me perdí el retiro. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Había bastantes partidos futuros. Igual, el marcador está concentrado, nadie se mueve, está con el equipo de Cubilla. Me sorprendió. Me sorprendió, no hubo trajeta de María en el partido de Cascarita. Según la gráfica y la información que nos daba la LPF, no hubo. En un partido de Cascarita llama la atención. Pero es que no fue cortado, fue un partido abierto. ¿Cuántas situaciones hoy presenciamos? Así es el resumen donde más situaciones hemos visto. Físicamente, se está mandando puñete cada uno, ¿no? Nadie se estaba protegiendo. ¿Para qué te doy? Pero bajo este partido, que aquí sí había alerta para Árabe Unido y para su técnico, Alfonso De Moya. Continúa De Moya, Javier. Yo vi una nota en Panamá América, firmada por Víctor Bárcenas, en la cual habla de que el Árabe Unido está en conversaciones con un técnico colombiano que jugó en Árabe Unido de apellido Guzmán, que hoy en día se desempeña como asistente del Deportivo Cali. Eso es lo que vi en el periódico Panamá América, no una fuente de Árabe Unido ni nada. Lo que reflejan los medios. Y la nota cita a Paniza como su fuente. A Juan Carlos Paniza. Presidente de Árabe. Sí, me imagino, sí. El presidente de Árabe da estas declaraciones que Moya... A ver, ya. Complicidad aquí del arquero Vargas, que estaba sustituyendo al colombiano Díaz. Para mí queda de ver Vargas. Para mí. No, ese es Josep Vargas, ex arquero de la selección sub-17. Yo cuando vi que la tirada de Chiriquí se reforzaba con él, me llamó mucho la atención. Sí, sí. Sí, el tema... Pero no le damos crédito a Adeles, no, Adeles metió un golazo. A ver, sí. Bueno, por eso yo digo, para mí Vargas se tira tardísimo, para mí. Pero la pegada de Adeles, bueno, la tiró desde luego. Es que por arriba de la barrera y que la plota todavía pique, le da tiempo al portero para no fallar. Yo creo que el recorrido de la portería no fue el mejor para Vargas. Porque puedo compartir ese... Yo pongo a Anderson Díaz para ahí y para mí la saca la colombiana. Pero bueno, entonces punto. ¿Suspendido a Anderson Díaz? Alex. No sé, esa es la gran duda que tengo. El tema de Alan Hernández, el chiricano, primer partido como titular. Había realizado buenos minutos cuando tuvo la oportunidad de pisar el terreno contra el CAI y acá le da la confianza a Javier. Y vamos a ver en este mismo resumen varias oportunidades de gol, que siempre la recurrente, abrirse la derecha para Alan Hernández. Un Aragón unido que vuelve Jordi Meléndez, pero no como lateral, sino como volante. Apuesta a Smoll y a Arroyo en la delantera. Renández por la derecha y más tarde Arroyo se va a ir expulsado. Una baja sensible para un Aragón unido que tendrá que vérselas con el San Francisco en la fecha que viene. Calderón le toca arriba, pero piscinazo claro también. No creo que era, pero aquí... Se la pierde Enrico Smoll. Sí, pase largo de Miki, ¿no? Y abajo veíamos a Pide González y a Fidel Cízar levantarse de la banca de Aragón unido. Yocimar también, ¿no? Yocimar Gómez. Me llama mucho la atención el Pide González en el banco. ¿Este equipo del Aragón unido tiene plantel para Sergio? De aquí a la China. ¿Pero tendrá capacidades de banquillo? Eso es lo que muchos se preguntan. Pero de jugador por jugador creo que no hay duda alguna. Un equipo bien armado. Y todavía no ha regresado Chinor Maché a jugar con el equipo. Mira los centrales que tiene Fidel Cízar, Rigoberto Niño, Miki Sedeño, Chinor Maché. Tiene para elegir en la parte de atrás. Cuatro para dos posiciones, ¿no? En la creación tiene para elegir. Bárcenas, Pide González, Yosimar Gómez, adelante. Y todavía Pereira no ha jugado primera edición. Tiene a Renal Atlas, tiene a Enrico Smol, tiene a Arroyo. Teneríamos el gol al minuto 94 de base. Trajeron un colombiano de apellido Villalba. No es el mismo que estaba en San Francisco. Hay un chico, un juvenil, Gabriel Pino. Muy buen jugador del Aragón. Chari también, Gabriel Chari. Un abrazo. Volante de marca. A los dos minutos y luego de ahí ya no hubo partido, ¿no? O sea, ustedes, bueno, el partido no se dio por tele, pero fue una pérdida de tiempo y, bueno, ya ellos con el marcador nos costó, nos costó, nos costó, nos costó, ensuciaron el partido, perdieron mucho tiempo, se tiraron, tiraron las bolas afuera y costó y nosotros dejamos de hacer lo nuestro. Nosotros dejamos de hacer lo nuestro. El equipo siento en ese momento que está un poco bloqueado, ¿verdad? Los muchachos entran en desesperación. Uno entiende por el momento en que estamos pasando, pero debemos de tener más calma, ¿verdad? Es el momento donde debemos de tener más calma. Y, bueno, un llamado a los muchachos, hablar con ellos. A ver, Juancho, su hermano dirige a Costa Rica. Se habla de que él puede ir como asistente de Paulo. No lo veo, no lo veo. Dice, no creo que tenga la capacidad. Lo dice. El periódico La Nación, lo citaba. Diría más por temas familiares. Pero es que tú necesitas un hombre de confianza al lado tuyo, tú no puedes poner a cualquiera. Por más del ámbito profesional. Pero yo lo veo por descontado que termina la temporada y se va con Paulo a trabajar. Pero ven acá. José Ángel habla de capacidad. Yo digo, si acá Julio César releva desde dirigir Panamá a dirigir el Aragonido. Estaba jugando contra el Aragonido. Yo creo que la Liga Panameña tampoco hay que desmeritarla, ¿no? Y Juancho intenta jugar. Yo creo que él intenta jugar estéticamente bien. Intenta hacer fútbol de posesión. Intenta abrir su central. Intenta hacer. No tiene un equipo para hacerlo. No tiene la plantilla para hacerlo. Yo creo que él va a tener que volverse más resultadista y sacar su punto como sea. Es que esta Liga es de puntos. Esto es lo que vamos a hablar más adelante con Juan Carlos García y Carlos Cañada. Acá se puede jugar el jogo bonito y como el Barcelona tiquitaca. Y si te metes los goles no saca los puntos. Este es un equipo que tiene con qué hacer fútbol de posesión. El que estamos viendo ahora. De Plaza Amador. Lo enamora Plaza Amador, Javier. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores. Que no ha transferido jugadores en los últimos años. Entonces eso te da un plus que tiene la misma base siempre. Y como técnico tienes que saber si los jugadores te pueden interpretar lo que tu planteas. Yo te digo la verdad Javier y se lo digo a Juan Carlos y a Carlos. Arrancando la temporada yo no daba ni un real por este Plaza Amador. Te lo digo de manera con mi poco vago conocimiento de fútbol. Porque era un equipo que no se había reforzado. Su reforzo había sido Chaleco, Escobar y Federico y Marine. Y tuvemos otros equipos que estaban armando hasta los dientes. Que lo estamos viendo en pantalla también. Y no ha cumplido las expectativas de que sale independiente la carrera. Exacto. Vamos al CAE. Pero su presidente dice que juega bien y que en cualquier momento van a levantar cabezas. Pero hay que ponerle ojo en los dos jugadores que tuvieron en el primer gol del equipo del Plaza. Amé Ramírez y Josiel Núñez. Yo creo que son dos jugadores que gran razón por el buen arranque de este equipo del Plaza. Son dos jugadores que están en muy, muy, muy buen nivel. Y creo que no estoy descubriendo tampoco nada. No hablemos del Plaza Amador. Hablemos del CAE. Porque ahorita vamos a hablar 30 minutos del Plaza Amador. ¿Qué podemos agregar del CAE, José Ángel Rodríguez? Un equipo que no sabe ganar. El equipo del CAE se lo olvidó cómo hacerlo. Sí tiene buenos jugadores para tratar de efectuar ese estilo. Pero me parece que el CAE tiene que proponer más allá. Tiene que atacarse. Se observó contra el Chiriquí de Visito. Un equipo que por el momento especuló mucho. Y contra el Plaza Amador, bueno, acá se termina comiendo cuatro gols. Pero algo que siempre han tenido los equipos de Jair es la solidez defensiva y transición ofensiva rápida. Que de contra te liquidan. Ejemplo, ahora ha unido. Sí. Y lo ha perdido. Por ahí no lo tiene en este equipo. También. Yo veía difícil ensamblar las piezas tan rápido. Por eso esperaba que sumaran tan siquiera a puntito a puntito. Y en la segunda vuelta te comes a Chiriquí porque ya Chiriquí se va a desgastar por los viajes. Pero han perdido puntos importantes y hay que ver. Para mí, si me preguntan entre los dos, ¿qué ahí tiene para darle vuelta al asunto? Chiriquí no sé si tanto. Apuesta más a Alan Hernández que a la colectividad. El golazo, otro golazo de Josiel. Parece que cada fecha nos regala un golazo. Esta está nominada para el podio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién habrá hecho el podio? Lo dice yo, lo dice yo. Lo dice usted. Lo dice usted. Vamos a ver si este es oro, plata o bronce. Pero antes de este partido veíamos el CAI. El CAI era una de las mejores defensas del torneo. Solo tres goles había permitido. Llega este partido y, como bien dijo José Ángel, fue a Chiriquí y de repente no arriesgó. Entonces, siguiente. Este partido vamos a arriesgar, pero que va. El Plaza nunca le prestó la pelota y lo pasó por arriba. Pero no cuidarse de Mendoza en táctica fija defensiva. Sí, primer palo ahí. Es un jugador que todas las temporadas mete dos o tres goles de táctica fija defensiva. Sí, Bonilla y Mendoza, bueno, este partido no está. Y esa es verdad, no estaba Bonilla, no estaba Castillo, no estaba Buitrago. Y cuatro goles de Plaza Amador habla mucho. Yo del Plaza, sí. Pero no lo vemos de Plaza. No, ya sé, ya sé. A ver, señor Vargas. Siete goles en los últimos cuatro partidos para el Plaza Amador. Me parece que sí, anota cuatro goles, pero te anota dos. No sé si los profes acá pudieran ampliar ese aspecto, ¿no? El tema defensivo, cómo manejarlo. Ahora hablemos del CAI, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de Plaza Amador. ¿La quieren traer Italia? No, no, no. Crítica lo del CAI en radio. Ricardo Escobar hacía sentir el viernes de carnaval lo anímico que ha sido para ellos como dirigentes saber que su equipo, con toda la contratación, con tener un técnico top como Keir Palacios, al parecer las personas están saliendo. Lo último que se pierde la esperanza. Escuchemos a los protagonistas. Gracias a Dios por la victoria que nos dio el día de hoy. Y bueno, sabemos con qué equipo nos iban a encontrar. Y fue duro, ya que iba a dar igual. Y bueno, pude sacar ese tiro de afuera y gracias a Dios fue gol. Bueno, vamos a preguntarle dentro de poco a Juan Carlos García y a Carlos Cañada por qué ya no tiene la melena rubia o peliteñida Josiel, el orgullo de Curundú. Un hombre... De Llano Bonito, de Llano Bonito. De Llano Bonito, un hombre que Javier Einstein lo debutó. Debutó el primer partido que yo dirigí en Primera División. Entró por Ángel Lombardo. Los dos debutaron en Primera División. Uno como técnico y otro como jugador. El mismo día debutó y ocho a Hawkins y bueno, Clueda de León que desgraciadamente no está en la calle. Tercer gol para Josiel, cuando pasara que usted no quiera hablar del Plaza Amador. Igual a Buitrago. Es que lo del Plaza de Elogio, lo del calle quería yo que depuráramos, porque es una crisis institucional prácticamente. Pero qué le puedes decir a Cobar, yo lo notaba en la entrevista que le hacemos en Telemetro Radio por ahí, un poco lastimado a Ricardo, porque tú te pones en los zapatos y dices, pues este, me traje el técnico, me traje los jugadores, los tengo bien, les pago bien. Todo, he hecho todo. Tengo las abejitas. Tengo todo. Pago al día. Alianza con menos presupuesto, su directiva por ahí tiene más ojo para los fichajes. A veces el dinero no lo es todo, también hay que... Es que la alianza tiene este negocio muchos años. Con poco hace mucho y hay gente que con mucho hace poco. Es que no siempre te sale la de río abajo con Lopera, ¿no? Pero es que tampoco le salió porque se fueron al descenso. No, pero sí dio mucho más, no fue hasta la final, pero es cierto, no se salvaron. Pero ahí hubo el cambio de un Richard Parra que se cuidaba mucho a un Lopera que no tenía nada que perder. Yo le digo más en sentido de la urgencia, ¿no? De traer fichajes y de una vez conseguir que todas las piezas consoliden en un par de dos meses y ya tengo equipo. Arriba abajo prácticamente le demoró ocho fechas. Diez fechas. Bueno... Hasta que vuelve a dirigirlo. A eso apuesta entonces Escobar. A la décima fecha comienza a arrancar esto, pero yo creo que ya... Igual, voy al NA, tengo que subir este equipo lo más próximos. Se cuenta hoy domingo el carnaval en vivo donde vamos a regalar este Samsung Galaxy A5. Se va con un selfie original de carnaval y ya yo di las instrucciones. Así que no se muevan. El primer cuarto de hora. Barça cero. Levante cero. En Gol Televisión. Montoya abriendo para Messi. Se le ofrece Rakitic. Busca el perfil de la zurda. Cuelga la pelota. Neymar. El balón... Gol, gol, gol... Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Echabó colando en la portería de Diego Mariño. Vemos el centro de Messi. Y esto es... lo que hace... meterse por dentro, se apoya en nadie porque se equivocó. Roba, Bartra, Bartra para... Leo! ¡Gol! 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 Ya habían salido. Es sorprendente lo del equipo de Alcaraz, eh. La pérdida es muy grave. Especialmente en la zona en la que está. Ahí está Leo tocando para Rakitic en cortito en Barcelona. Balón dividido para Busquets. Le puede pegar desde ahí. Levanta para Pedro. ¡Gol! ¡Gol! Llegando el Levante, ya no saben cómo defendernos otra vez. Se queda enganchado en esta ocasión. El lateral derecho, Iván López. Se acaba ganando este partido y parece que va camino de ello. Queda mucho todavía, pero tiene una gran ventaja el equipo de Luis Enrique. Neymar se quiere meter a esta línea de fondo. ¡Penalti! Ha pitado penalti el colegiado del partido, Mario Melero López. Sí, porque le dejó, ya que no estaba teniendo un partido a fortos 11 metros. ¡Ahí va Leo! Pues el gol de Leo Messi son 26. Creo que lo hicimos en varias pizarras de análisis y varias transversiones. ¡Adriano! ¡Balón para Suárez! ¡Gol! 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 Silena es... Bueno, a la altura... ...del futbolista uruguayo con la camiseta del FC Barcelona. Un gol muy de la casa. El gol puede que más espectacular.